... Las recorridas y el material interactivo en el nuevo museo serán en español e inglés. Para el público local especialmente devolverle un poco el orgullo de tener un patrimonio como es la carne, ¿no? Y para los extranjeros que conozcan las bondades, los atributos del producto y además poder realizar una promoción. Consta de cuatro salas con proyecciones 2 y 3D para contar la historia de la carne en nuestro país, su lugar en la cultura y su importancia en el mercado. Uruguay tiene una historia de 400 años de la ganadería y como nación tenemos 200 años. Por lo tanto podemos contar toda una historia mucho más larga que nuestra propia nación desde el ingreso de la ganadería al país. El recorrido parte en la crianza del ganado en el campo, luego pasa por la historia, la producción, los destinos de la carne uruguaya y finalmente su presencia en la mesa. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado gracias al aporte de esta nueva tecnología y del museólogo que nos ha acompañado que se llama José Garín. El museo interactivo estará abierto de lunes a sábado de 10 a 17 horas en Misiones 1319, esquina Buenos Aires. El fin de semana del patrimonio abrirá los dos días. La entrada es gratuita. Gracias. 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 Gracias por ver el video